El tema de la titulación, tenemos titulaciones en posesiones informales, en asentamientos humanos, en programas de vivienda, que es un régimen especial, ¿no? Donde ya ahí sí se escribe la fábrica, porque es un régimen especial de una norma de acompañamiento, de asesoría técnico-legal a estas estructuras urbanas nuevas, ¿no? Que son los programas de vivienda o los famosos organizaciones populares. Sí, Debbie, ¿tu pregunta? Sí, doctor. Mi pregunta es en relación a los centros poblados. Usted indicó que en los centros poblados todo es gratuito y hasta sobre el área, no hay un límite. Mi pregunta es, ¿hay un límite del área? ¿Se puede otorgar, por ejemplo, mil metros, cuatro mil metros en un centro poblado? No hay ningún problema, Debbie. Se puede otorgar el área que esté ocupando la persona, siempre y cuando esté ocupando la persona. Hay lotes entre un centro poblado de 40 metros cuadrados a mil metros cuadrados. No hay ningún problema, pero esos mil tienen que estar definidos como áreas de vivienda o tener un documento de propiedad que acredite ese derecho. Es decir, tienes que ver los documentos que han acreditado ese derecho. No puede haber, pues, un lote de 500 metros que no hay posesión, por ejemplo, ¿no? Sería absurdo. Ese sería un lote, pues, que podía ser impugnado en cualquier momento. Entonces, sí puede haber, siempre y cuando se acredite el tema de la posesión y sobre todo el tema de los documentos que acreditan el tema de propiedad. Porque tú sabes que en los centros poblados hay documentos de propiedad extra registral que son validados para darles el título de propiedad. Muy bien. Ok. Sí, Franco. Sí. Disculpe, buenas noches. Sí. En el caso de las cargas, también aplica, me imagino, para el tema de las municipalidades cuando llegan a titular. Claro. En el caso de las cargas, ¿existe algún tipo de plazo a partir de la titulación en el cual no se puede llegar a vender estos lotes por estos propietarios adjudicados, ya? ¿O es indefinido el tema de la carga? Ahora, la carga establecida en los títulos de propiedad por parte de COFOPRI o de la municipalidad, la norma indica que son cinco años que está inscrita la carga y en esos cinco años no puede vender. Si vende en ese plazo de cinco años, automáticamente se ejecuta el proceso de reversión. Ese predio tiene que volver a COFOPRI o a la municipalidad y después la municipalidad podría disponer del lote. Pero ese es el procedimiento que se aplica. Cinco años está. O sea, terminados los cinco años, la persona tendrá que solicitar a COFOPRI o a la municipalidad el levantamiento de la carga. Tendrá que pedir que se emita una resolución para que se levante la carga y se inscriba en registros públicos. Ese es el procedimiento para el levantamiento de carga. ¿Sí? Muy bien. Sí, Gianfranco levantó la mano. Sí, doctor, una consulta. ¿A qué se debe que algunos, por ejemplo, algunos lotes aún sean a nombre de COFOPRI y no ya lo haya adjudicado a las personas? Muy bien. Sigan a nombre de COFOPRI por varias razones, ¿no? Te voy a decir las principales. Primero, que la persona no se le ubicó. Titular ausente. Una de las primeras contingencias, ausente. No se le ubicó, vas a campo y encuentras un candado. Segundo, la persona no tiene documentos. No acreditó DNI o alguno documento de posesión. Tercer caso generalizado. Están en conflicto entre dos vecinos, ¿no? De están, el vecino del lote uno, se está peleando con el vecino del lote dos y no quiere que se intitule el otro. Impugna y pasa a un procedimiento de trilateral, de mejor derecho. Y una serie de que están en proceso judicial, proceso administrativo, de que hay oposición y una serie de lo que se llama contingencias o estados situacionales que impiden el tema de la titulación. Motivo por el cual esos lotes siguen a nombre de COFOPRI. ¿Correcto? Muy bien. Este, hay, Joana, levantate la mano. ¿Sí? ¿Tienes tu pregunta? Sí. Con una de las cargas que son en el caso de las municipalidades, para que estas cargas sean efectivas en registros públicos, ¿la municipalidad tiene que enviar una resolución? No, porque está en el mismo título, Joana. El título mismo que emite la municipalidad, en uno de los artículos está la carga. Es un modelo de título. Ah, ya, es que he visto que hay algunas municipalidades donde los funcionarios no tienen conocimiento de este problema de las cargas. Ah, y el título, ¿cómo lo aprueban ustedes, la municipalidad? Porque tiene que aprobarse con una resolución el título, el modelo de título, con el logo, con el texto, todo eso se aprueba con una resolución. Y ahí aparece modelo de título de propiedad municipalidad de SUPE. Ahí está. Y ahí aparece, artículo cuatro, este, este previo estará afectado por la carga de cinco años que no podrá venderle el titular. En caso contrario, se aplicará la reversión según el artículo tal de la 002. Ah, tiene que revistir. Es decir, en el mismo título está. Claro, en el mismo título está. No necesitan resolución. Ok, perfecto. Doctor, en el caso de que un previo esté inscrito en registros públicos del año 1956, pero la municipalidad otorga, adjudica la propiedad cual, la cual se encuentra registrada en otra partida en el año 2000. Ah, ya, muy bien. Y ese es un tema, lo que están tocando ahorita es un tema de duplicidad de partidas. Si hay un propietario privado del año 56 y la municipalidad otorga un título el 2012, acá hay un tema de duplicidad. Lo que va a hacer la otra persona, el titular más antiguo, va a iniciar un proceso de duplicidad de partidas ante el registro y va a cerrar la partida de la municipalidad. Eso es lo que podría ocurrir en un procedimiento de cierre por duplicidad. O en todo caso, lo que tendría que hacer el propietario anterior, el más antiguo, iniciar un procedimiento de mejor derecho de propiedad para cancelar o anular ese título municipal indebidamente otorgado frente a una propiedad privada. Muy bien. Correcto. Entonces tenemos los centros poblados, organizaciones populares que ya hemos visto y también los centros urbanos informales y otras formas urbanas que son formas donde también se titula. Pero de diferente manera que ya de alguna manera escapa el tema de la titulación por parte de COFOPRI porque son estructuras donde COFOPRI no es titular de los terrenos ni las municipalidades. Son privados que tienen esos terrenos y tienen una modalidad especial de titulación. En principio, COFOPRI, la municipalidad provincial y distrital ejecutan todos los procedimientos de formalización sobre propiedad estatal, privada o comunal en cada uno de los procedimientos especiales que hemos mencionado. Y generalmente al final de estos procedimientos integrales pasa a un tema de formalización individual que hemos comentado. Ahora bien, las acciones para aprobación de alguna manera de la etapa de calificación. Muy bien, en principio, una vez que se termine el proceso integral de formalización de la inscripción de los planos perimétricos, el plano de trazado y de trazación de estos 500 predios, automáticamente eso se tendrá que comunicar del área de integral, del área de formalización íntegra a individual, que es el área de calificación. Donde van a tener, de alguna manera, toda esta información de los planos perimétricos, las resoluciones, el plano de trazado y toda la información con respecto al tema integral. Es el primer paso que se tiene que dar, informar esto de un área a otra, de formalización integral a formalización individual. Sí, Cico, tienes tu pregunta. Sí, doctor, disculpe una consulta, este, de existir la variación, por ejemplo, el título de compra y venta indica que es 100 metros cuadrados, pero sin embargo, en campo se verifica que es 120 metros cuadrados. ¿Existe algún inconveniente o se considera lo verificado en campo? Gracias. Muy bien, buena pregunta, Cico. Prima lo de campo, Cico. Si mi título de mi escritura pública tiene 100 metros y tengo 120, 120 te tienes. Se modifica y se da el área real. Y al revés, Cico, si tu título, su escritura pública tiene 200 metros y en campo tiene 180, se te da 180, porque es lo que físicamente estás ocupando en campo para rectificar justamente esas imperfecciones y lo que va, lo que medido en campo es lo que vale. Por esa razón que el propietario o la persona tiene que dar su conformidad. Si no está de acuerdo, no recibirá título. Ya tendrá que tramitarlo en la vía judicial. Tendrá que gastar sus 20 mil soles en la vía judicial para tramitar y que le reconozcan esa escritura pública de 200 metros. En el caso de Cofobri, no se obliga a la persona a aceptar esa situación. Ya depende de la persona que esté de alguna manera, digamos, de acuerdo con esa reducción, porque en realidad es lo que físicamente tiene en campo. ¿Correcto? Muy bien. Correcto, doctor. Otra pregunta con respecto a la primera pregunta que le hice. Por ejemplo, hay la mala costumbre de muchos propietarios invadir las fajas marginales, tanto en canales, de irrigación y todo eso. En ese caso, para titularlos, ¿se tendría que pedir algún documento de lana más de lana? Claro, en el proceso de diagnóstico que hemos visto en el integral, hay una etapa que es el tema de comunicación e instituciones. Entonces, si yo tengo lotes que están, por ejemplo, en la faja marginal del río, tengo que pedir a lana que me dé cuál es el ancho de protección, la línea de protección y me tiene que salir una resolución. Me dice, desde la línea de la huella máxima, 40 metros ya. Tendré que retroceder. Si hay 50 lotes ahí, esos lotes no los voy a titular. Los excluyo dentro de mi plano. Los dejo en suspenso porque son zonas de riesgo dentro de lo que es la faja marginal. Si estoy en un canal, en un canal y hay lotes colindantes, tendré que pedirle también que me indique cuál es el ancho de la faja de seguridad para el camino de vigilancia y protección. Me dice que son 5 metros ya. Corro 5 metros. Si agarran lotes, esos lotes los suspendo. Suspendo el área ocupada por esa faja. Por ejemplo, si el lote tiene 200 metros y toma de la parte principal o lateral, toma 20 metros, solamente lo pondré titular por 180, no por 200. Eso ya depende de que también el titular o el poseedor me acepte eso. Si no me acepta, lo suspendo el lote. Ya no lo titulo. Ya verá a dónde se titulará él. Pero lo excluyo de mi plano porque no está de acuerdo con mi decisión de excluir esa área porque en realidad es un área intangible. Correcto. Es igual el mismo tema de vías. Si hay una vía ya definida, trazo la vía para el alineamiento y esas partes no serán tituladas. Solamente se titulará el área que esté libre. ¿Correcto? Muy bien. Sí, doctor. Gracias. Va a haber la comunicación a la subdirección donde esta comunicación va a permitir que las oficinas jornales comuniquen que ya se inscribieron estos planos masivos y que ya están aptos para poder realizar el proceso de empadronamiento, verificación, titulación, calificación y titulación, que son los tres procesos que vamos a ver más adelante, ¿no? Como parte del esto. Entonces, una vez inscrito el PTL, el plano de trazado, se generan fichas. Por cada lotecito se va a generar una ficha registral, una partida registral. Eso se va a generar en un sistema, por supuesto, está conectado. El tema es un ARC con Cofopri para generar en forma automática todas esas partidas por cada lotecito. Por supuesto que cada lote del PTL está a nombre de Cofopri cuando se inscribe el PTL en registro. No está a nombre de las personas, está a nombre de Cofopri cada uno de los lotecitos porque es parte del proceso. ¿Qué quiere decir? Cuando inscribe el plano, cada lotecito va a tener un P01234567 y va a tener una partida registral. Esa partida que ven ahí va a decir Cofopri. Y de todos los lotecitos, 500 lotes, los 500 lotes van a aparecer en la partida registral Cofopri. Después ya Cofopri va a titular uno por uno al Ministerio de Salud, al Ministerio de Educación, al Juan Pérez, a Federico, a Rosa, María, a todos. Pero todos los lotes que aparecen en el sistema están a nombre de Cofopri, en primer lugar. Y aparecería igual en la municipalidad. Cuando la municipal inscribe un plano de trazado, todos los lotes aparecen a nombre de la municipalidad provincial o distrital. Y después realizan el proceso de titulación individual como parte del proceso. Entonces, se evalúan los documentos entregados por entidades. Por ejemplo, si hay documentos de posesión o propiedad recopilados para efectos de ponerlos en las fichas de empadronamiento en el momento de la generación. Cuando se va a campo y el empadronar va, toca la puerta, lleva una ficha impresa como si fuera un catastro, como si fuera un catastro, lleva una ficha. Y en esa ficha pueden haber otros documentos, documentos identificando al lote que tiene un título de propiedad, una escritura pública u otro documento. Gracias. 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 Gracias.